¡This is how we do it! Está llegando una noche que elevará tu fiesta hacia lo más selecto de todo Este sábado 14 de noviembre Beautiful Night Una noche que detona la mejor fiesta en voz Porque estará llegando uno de los mejores DJs de toda la tiranómica DJ del Comisar en acción Y el show de Killer Man El robot LED número uno Y prepárate porque también estará toda la animación de Fran Ruiz Una loca noche para que te pongas de la cabeza A partir de las 23 y 30 horas Vas a vivir una previa con los mejores precios Y en vivo para calentar los motores Lunáticos con los mejores covers nacionales Además en cabina Desde Santa Fe DJ Nico Más toda la potencia de Iván Luceros DJ Este sábado 14 de noviembre Beautiful Night Hace explotar la noche Junto a los mejores sonidos de DJ del Comisar Sábado 14 de noviembre Beautiful Night Vivir una nueva experiencia Gobernador Cresco Santa Fe Argentina B segur 22 de la noche Sábado 14 de noviembre Abrogate Gracias.